¿Qué es el motivo de Orgullo y de Emociones Cruzadas? Primero por lo que significa Taguarembó para mí, mi lugar desde el año 79 en los medios de Taguarembó, después el nacimiento de los tisiones de Ancina y de allí de la Patria Gaucha, y luego mi primer infarto, atendido por el SEMT. Hoy recordábamos de esto hace 28 años. Y cuando llegué a Montevideo, después de dos días, le comentaba recién a la gente de La Rueda que en la sociedad que me atendía, lo primero que me dijeron, miraron así y dijeron, muy bien Taguarembó, bien Taguarembó, me habían salvado. Tan simple como eso. Y hoy estarla acompañando a Alicia, Alicia Esquiera, que nace en Taguarembó también. Y que es capaz de armar, con un equipo por supuesto, porque estas no son cosas de una sola persona, de armar una empresa líder absolutamente en el país, que le da trabajo a más de 2.000 personas. Como que cierra todo por todos lados. Así que, a los dos, en esta unión que van a hacer a partir de este momento, a SECOM y a SEMT, gracias por permitirme este ratito para expresar esto que estoy expresando, que es lo que siento realmente.